Hola queridos amigos, hoy vamos a pintar la realidad Uy, por aquí no Y para eso vamos a pintar un paisaje tan y como es Leñe, un tendido eléctrico hay justo en mitad del cuadro Esto no me gusta nada Porque me rompe la composición, no hay momento en el que no estemos viviendo nuestra realidad Y como la vivimos eso es, la parte creativa que tenemos que desarrollar Estamos rodeados por cableado Como podéis ver, las cosas se pueden observar de muchas maneras Y si hay tendido eléctrico por todos lados, ¿qué le vamos a hacer? Ahí está Si no te ha quedado claro lo que es la realidad Piénsalo una vez más ¿Qué es la realidad? Es lo que interpretas tú de lo que pasa en el exterior A veces, sin darnos cuenta igual, estamos enfadados y vemos todo enfadado O igual estamos con mucha, mucha, mucha preocupación Y estás, y todo el paisaje que vemos está preocupado O igual estamos tristes Y vemos un paisaje muy triste, muy triste Pero el paisaje es el mismo siempre Es como el cielo azul El cielo azul, las nubes pasan por ahí delante Estas hojas mismas de los árboles se caerán cuando llegue el otoño Y nos dejarán ver de nuevo el cielo azul Aunque las cosas sean exactamente como Casi nunca lo son perfectamente como nosotros las queremos Tenemos que aprender a colorear nuestra realidad de una manera amable Ese es el paisaje Y aquí tenemos Con todo lujo de detalles Los árboles La vaca que ha pasado por aquí delante La roca, fundamental Todo el cableado Los mismos colores Todos los detalles A la perfección ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?